Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tengo aquí un sobrecito de chuchuwasi. He buscado información en internet porque aquí no nos brinda mucho en el mismo paquetito. El chuchuwasi es un árbol que crece en la selva amazónica y alcanza los 30 metros de altura. El licor que lleva su nombre se fabrica con la corteza macerada en aguardiente y miel de abeja. El chuchuwasi es de aroma fuerte y es preferible beberlo en un vaso pequeño por su alto contenido de alcohol. ¿Cuáles son los beneficios? Las propiedades curativas y energéticas de este árbol se concentran en la corteza y se las extrae mediante el macerado. Su consumo ayuda a corregir las irregularidades menstruales de la mujer, trastornos estomacales, fortalece el sistema inmunológico. Asimismo, alivia el dolor, pues es un analgésico para los golpes, es antiinflamatorio, por eso ayuda al tratamiento de las almorranas. Esta bebida puede ser tomada tres veces al día, fuera de horas de comida, y tiene un sabor un poco áspero. Se puede endulzar con miel de abeja. ¿Cómo lo vamos a preparar? Necesitamos un trozo de chuchuwasi, gaseosa oscura, una botella de aguardiente, una taza de azúcar, un limón y rodajas de limón. En una botella vamos a juntar el chuchuwasi con el aguardiente y lo vamos a dejar macerar por tres meses. Pasado este tiempo, en una olla vamos a agregar el azúcar hasta que comience a quemarse y se haya derretido. Vamos a retirar del fuego y con el jugo de limón vamos a mover constantemente. Añadiremos el jugo de limón y una cucharada de almíbar en cada vaso. Y después colocaremos encima el chuchuwasi, lo que sería un cuarto de vaso. Por último vamos a completar con gaseosa y ponemos una rodaja de limón como adorno. Acá en el sobre tengo otra forma de preparación, que es en cocimiento, no en maceración. Dice, vierta medio litro de agua hervida sobre dos cucharaditas de este contenido. Dejar en reposo por espacio de cinco minutos. Colar y tomar dos tazas durante el día antes de los alimentos. Vamos a tomar durante el día antes de los alimentos como agua de tiempo, dice. Esta es otra forma de preparación. Contraindicaciones. Al consumir al chuchuwasi puede darse la sensación de amargo, secadeza en la persona. También hipertensión en jóvenes e hipertermia. No se recomienda su uso en gestantes, ya que esta planta seca. Refiriéndose a que podría ocasionar algún problema para la mujer o el feto. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares, y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables. Gracias.